Ahora, otra vez compadre Así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Música Llorarás, llorarás por tu patrillo Llorarás por tu patrillo Llorarás por tu patrillo Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor